7 y 50 de la mañana en una mañanita fresca. Aquí tenemos compañía. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día, Gaby. Buen día, Cari. Bienvenidos para todos. Buen día. Mañana fresca. Sí, 16.8 la temperatura en estos momentos. Roberto, y le contamos a nuestros amigos que tenemos una humedad de 66%, que el viento seguirá soplando del sector este y hacia la tarde comenzará a aumentar la nubosidad y nuevamente la posibilidad de algunas precipitaciones muy débiles hacia la noche. 21 grados la temperatura en la noche de hoy. Será una jornada bastante fresca a tener en cuenta, salir un poquito abrigados, pero una mañanita con temperaturas bajas, no solo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino en gran parte de la zona central de nuestro país. Roberto, tenemos saluditos. Sí, habías anunciado además este descenso de temperatura. Sí, el descenso de temperatura. El viernes ya lo habías anunciado. Lástima que las lluvias no se dieron tanto como esperábamos para el domingo. No hubo subido. Por lo menos un asedio, sí, un asedio del descenso de temperatura vino. Tenemos títulos destacados, ¿verdad? Primero mensaje, si te parece. Ah, saluditos. Vamos a ver algunos mensajes que estamos recibiendo a través de Facebook. A ver, aquí los amigos de Nadia 630. Wilson Ramos, buen día, soy Wilson de Puerta de Corral, Belén, Catamarca. Todos los días los veo acá, hace frío. Saluden a mi mamá, que hoy es el cumple. Besito para toda la televisión pública. Un besito para la mamá de Wilson, entonces. Feliz cumpleaños y saludos para Catamarca. Julián Leonardo Domínguez, al fin aflojó un poco el calor. Sí, y esta semanita vamos a tener vientos del este-sudeste, así que prácticamente toda la semana con temperaturas muy agradables. A disfrutarlos. Elizabeth Fernández, hola, buen día. Hermosa Nadia, qué fresca mañana. Ideal, ¿cómo están ustedes? Te cuento acá en San Miguel. El sol está a pleno. Corre una brisa bastante fresca. Espero que estés disfrutando tus ansiadas vacaciones. Besos para todos. Gaby, se te ve radiante. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias. Linda mañana y fresca. A ver esto con foto. Antonio Perea, Dique El Cadillal. Qué bonita imagen. Bueno, Antonio, muchas gracias por las imágenes. Y parece que está la gente ahí tomando sol y disfrutando del calorcito. Así es. Gracias, Antonio. Juanma Figueroa, hola Nadia. Soy Juan Manuel Figueroa de Funes, provincia de Santa Fe. Está muy bueno tu programa con informarnos el clima antes de salir. Saludos a mi mujer, María del Carmen, y mi hijita de dos meses, Anaí. Bueno, besos a todos. Juanma, María del Carmen, Anaí. Un besito muy grande a todos. Y en Santa Fe, recuerden que ahí tendrán condiciones de tiempo inestables, ¿no? Con algunas precipitaciones. Mensajes, Gaby, que recibimos a través de Facebook. Las redes sociales pueden comunicarse a lo largo de todo el día. Ahora, si te parece, vamos a compartir algunos de los temas destacados que vamos a estar desarrollando en minutos en Visión 7. Chávez volvió a Venezuela. El propio presidente anunció el regreso a su país a través de su cuenta de Twitter. Hemos llegado de nuevo a la patria venezolana. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo amado. Aquí continuaremos el tratamiento. Escribió el presidente Hugo Chávez en su regreso a Venezuela. Tema para esta mañana en Visión 7. También, River y Lanús con puntaje ideal. Con un gol de Treseguet, River venció a Estudiantes 1 a 0. Y comparte la punta de la tabla de posiciones con Lanús, que goleó a Newells en Rosario. Boca volvió a jugar mal y empató 0 a 0 con Tigre. Completan hoy Arsenal, Atlético, Rafaela. Todo lo que sucedió este fin de semana en el fútbol con Juan Carlos Fernández. En minutos en Visión 7 los esperamos. Y ahora les voy a contar, tanto a Karina, a Roberto, a ustedes, qué pasará con las lluvias los próximos días. Pronóstico de lluvias aquí en nuestro país. En el noroeste argentino, allí ven el día de hoy sobre el noroeste. Y todo el norte del litoral en color azul intenso nos está indicando las tormentas. Algunas bastante fuertes entre el norte del litoral, Santiago del Estero. En el resto de la zona, en color más claro, en un verde más claro, entre el norte de Buenos Aires y el sur del litoral, precipitaciones. Recuerden que el sistema de alta presión seguirá ubicado al este de la provincia de Buenos Aires, generando vientos del sector este. Y en la región patagónica, vientos muy fuertes, especialmente en el extremo sur. ¿Qué pasará mañana martes? Siguen las lluvias en el norte del litoral, pero ya tienden a mejorar lentamente sobre el noroeste argentino. Las tormentas más fuertes en el norte del litoral, también en Entre Ríos. Y sobre el norte de Buenos Aires todavía hay probabilidad de algunas precipitaciones. Recuerden que las lluvias se van a concentrar durante la mañana. En el extremo sur, el viento comienza a aflojar muy buenas condiciones meteorológicas. El miércoles, allí continúa el tiempo inestable en todo el litoral, pero ya descrece la intensidad de los fenómenos meteorológicos. El sistema de alta presión sigue sobre el sudeste de Buenos Aires, generando vientos del sudeste. Por lo tanto, seguiremos con temperaturas frescas en toda la zona central. Y en la región patagónica, muy poco viento y muy buenas condiciones meteorológicas. El jueves, ¿qué pasará el jueves? Sigue el sistema de alta presión, pero ya alejándose de nuestro país, pero sigue dejando vientos del sector este en toda la región. Todavía algo de nubosidad y algo de inestabilidad en el sur del litoral, pero ya en el norte tienden a mejorar lentamente las condiciones meteorológicas. En la Patagonia, muy buenas condiciones meteorológicas, con cielo prácticamente despejado a ligeramente nublado. Con estas condiciones de precipitación, de vientos en todo el país, vamos a ver qué pasará los próximos días aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mañana martes tendremos todavía algo de inestabilidad, la probabilidad de algunas precipitaciones en forma aislada. Seguirá el tiempo fresco con mínimas de 17 grados, máxima que rondará los 25 grados. Las lluvias se van a concentrar principalmente en la mañana del día martes, pero luego mejora el tiempo con nubosidad variable. El miércoles seguirá el cielo parcialmente nublado, fresca la mañana, 16 la mínima, 27 grados la temperatura máxima. Y ya a partir del jueves, más sol que nubes, vientos que se irán soplando del este a sudeste, lentamente las temperaturas se irán recuperando, 17 la mínima y 28 grados la temperatura máxima. ¿Qué pasará ahora para los que están disfrutando de la costa atlántica? En el partido de la costa, una mañanita fría. Tengan en cuenta, tanto en el partido de la costa como en toda la costa atlántica bonaerense, una mañana bastante fría, con 10 grados en estos momentos. Hoy lunes, en el partido de la costa, 22 grados será la temperatura máxima, con aumento de nubosidad, bastante fresco. Sí, no hay que descartar que hacia la noche quizás tengan alguna llovinita, pero es muy poco probable, es muy baja la probabilidad. Martes y miércoles seguirá el buen tiempo ya, con un cielo parcialmente nublado, algo nublado, mínimas de 20 a 21 grados, máximas que rondarán los 23. ¿Qué pasará en Pinamar, allí, una mañana fría hoy? 21 grados la temperatura máxima, allí con mejores condiciones meteorológicas. Más hacia el sur, tendremos buen tiempo, prácticamente cielo despejado. Martes y miércoles, paulatino, ascenso de las temperaturas, buen tiempo, máximas de 22 a 23 grados. Y por último, en Mar del Plata, 21 grados la temperatura máxima en la tarde de hoy, con buen tiempo. Con martes y miércoles, 22 grados el valor máximo de temperatura, con mañana fresca, pero luego temperaturas bien agradables, cielo prácticamente despejado a ligeramente nublado. Muy buenas condiciones meteorológicas prácticamente para toda la costa atlántica. ¡Qué suerte! Mal tiempo que se va a concentrar en el norte argentino, en la Patagonia con algo de viento, pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos volveremos a reencontrar mañana, puntualmente a las 7 y media de la mañana, en lo que se llama Nadia 630, en compañía en estos momentos con Karina, y diciéndole un beso muy grande a Nadia que disfruten muy lindas sus vacaciones. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Tu mirada vuelve a penetrar, mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared, ¿Dónde estoy? No me dejes morir así, no me dejes morir así, Pero no me dejes caer en el lugar, me dejes caer en la trampa. Y te pasas de caer en la trampa. No me dejes caer en la trampa. Tú no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado gusto en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hambre ni tu verdad Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir Tú no me dejes morir Tú no me dejes morir